Estamos la bienvenida ahora a Caballero y a estas hermosas damas que vienen representando Selena Salvadorian Restaurant, al señor Luis Mario, Luis Mario, un fuerte aplauso para ellos porque nos trajeron de comer, chicos. Tenemos un bonito público aquí, ¿verdad?, en los estudios. Lo más importante, creo que sí. Pues gracias, muchas gracias por la invitación, Leti, a TV Azteca, gracias por invitarnos y traer un poco de nuestro país y de nuestra tradición. Así es. ¿Y cuántos años tienes, ya tiene este restaurante que abrió sus puertas al público? Pues mira, abrimos en el 2019, un poquito antes de la trágica noticia de la pandemia. Sí. Pero ya más antes ya veníamos con la inquietud. Sandra, pues ya hacía las pupusas famosas del Salvador y vendía por acá, por allá. Y pues finalmente pudimos hacer este grupo de buenas amigas. Tenemos aquí Berta y Meli, que son de las que más le echan ganas ahí, son de las jefas del restaurante. Las jefas de jefas. Son las que hacen posible todo y pues obviamente Sandra es la que inició todo con sus ideas, ¿verdad? Y pues así fue como nos juntamos para hacer la gran idea del restaurante Selena. Oye, ¿y por qué el nombre de Selena? Selena es el nombre de nuestra hija. Claro que sí, ella pues no está aquí, está estudiando afuera de Arizona, pero sí, en el nombre de ella pues fue el que lleva pues el nombre de Selena al restaurante, claro que sí. Qué bello. Sandra, ¿dónde está localizado su restaurante? Bueno, nuestro restaurante está localizado en el 2513 Norte, sobre Kembo, y la intersección más cercana que está es Grand. Oh, bueno, pues, ¿qué te parece Sandra y Luis y a Meli y Berta? Pues vamos a presentar los platillos que nos trajeron, ahí veo también la ensalada, se llama el agua fresca, el agua fresca, que a mí me encanta, cada vez que voy a comer ahí, la Meli me da esa agua tan rica. Y bueno, pues ahora vamos a conocer los platillos regionales del Salvador y de algo riquísimo que trajiste también a Luis Mario. Vamos a ver qué es lo que tienes aquí, Sandra. Ok, estas son las pupusas tradicionales de nuestro país, El Salvador. Tenemos las tradicionales chicharrón, queso con frijol, y se sirve con su curtido, su salsa, y tenemos diferentes clases de pollo, aloroco, vegetarianas. Tenemos nuestra tradicional ensalada, compuesta de muchas frutas. Muy deliciosa. El tamal salvadoreño. Sí, también tenemos los tamales tradicionales envueltos en hoja de plátano, y tenemos la yuca frita o sancochada, que también se puede servir. Los pastelitos, también tradicionales salvadoreños. Que nosotros le llamamos empanadas, deliciosas. Deliciosas, se los recomienda. Y también nuestro tradicional plátano frito. Oh, este es el plátano frito, y se ve como un pedazo de bacon, pero está delicioso el plátano frito. A ver, el platillo este que viene bien, bien surtido de diferentes platillos. Se ve muy bien, ¿no? Deliciosa. Claro que sí, claro que sí. El arroz con pollo, con sus respectivos tostones. También tenemos un poco de comida cubana, que es la ropa vieja, ¿me entiendes? La ropa vieja, deliciosa. Y también tenemos la picada colombiana, que es también, todo complementa un plato que lo pueden pedir en Selenas, que se llama Mi Gente. Mi Gente, Mi Gente. Claro que sí. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, Mi Gente. Pero muchísimas gracias por haber venido, ahí vamos a estar saboreando todos estos platillos. Gracias por visitarnos aquí en Nuestra Hora con Leti.